cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá dele ideas al cliente para que pueda vender y progresar más los clientes tienen derecho a exigir eficiencia si usted vende algo no se ponga bravo si los clientes le exigen eficiencia ellos son quienes pagan ellos no tienen interés en sus problemas o excusas la persona más idónea para indicar cómo mejorar un servicio es quien lo recibe las críticas de los clientes deben ser siempre bienvenidas la persona más indicada para decir cómo mejorar un trabajo es la que lo hace las sugerencias de los colaboradores deben ser siempre bienvenidas hay un artículo realmente extraordinario de la revista cromos a propósito del día de la felicidad 10 consejos para cultivarla cada día un estudio de university college de londres evidenció que las personas que se sienten felices y satisfechas con su rutina pueden tener hasta un 35 por ciento más de expectativa de vida que aquellas que sufren de depresión o soledad la felicidad es un concepto amplio y tiene un significado diferente para cada persona en lo que coinciden varios es que ahora más que nunca el objetivo de vida de muchos más allá de la riqueza o la fama de ser felices una de las razones es la salud y la longevidad un estudio de university college de londres evidenció que las personas que se sienten felices y satisfechas con su rutina pueden tener hasta un 35 por ciento más de expectativa de vida que aquellas que sufren de depresión o soledad para alcanzar la meta de la felicidad no se necesita dinero ni ser una persona con cualidades extraordinarias sin embargo tiene un costo la práctica la felicidad no llega de un momento a otro debe cultivarse a través de disciplinas de áreas simples que la convierten en una rutina permanente de vida aérea la sarmiento especialista enfocada en temas de felicidad y directora de neora para colombia y méxico explica cuáles son las prácticas que pueden ayudar a consolidar en pequeños pasos el camino hacia la felicidad estos consejos están inspirados en el libro live happy de debora hayes bueno van las recomendaciones mucha atención ahora si las quiere escuchar nuevamente no hay problema usted entra a www.caracol.com.co escoge podcast programas va a una sección que se llama parrilla en parrilla encuentra el programa una voz en el camino del maestro ley martin eso está segmentado por horas y busca la hora en la que escuchó esta columna y la puede escuchar muchas veces más porque hay test hay textos y hay libros que no son para leer sino prácticamente para estudiar y hay que repetirlos lo que a uno se le queda es lo que uno repite bueno entonces vamos con estas reglas la actitud número uno una forma de crear actitud positiva es cuidar los pensamientos saber manejar la negatividad es fundamental para evitar que nos consuma sirve también abrir el círculo de amistades mejor aún si son personas positivas de quienes se pueda absorber el espíritu feliz otro acto poderoso es cuidar las palabras qué tal el propósito de pasar todo un día sin quejarse esto lo pregunta ariana sarmiento nuestra especialista dos hay que fortalecer vínculos si se trata de fortalecer la relación con los seres queridos es vital el contacto físico por esta razón hay que proponerse cambiar la tecnología por abrazos y caricias también es importante ser solidario si algún compañero o colega está en dificultades empieza preguntando cómo poder ayudarlo hay que recordar que no está mal pedir ayuda esto no sólo aliviar a las cargas sino que afianzará la relación con colegas amigos y familiares 3 encuentra el significado en ocasiones nos sentimos inconformes por la rutina por eso es fundamental renovarse a través de un propósito una buena forma es participar en la comunidad o descubrir alguna causa para defender activamente es vital darse la oportunidad de ver la cotidianidad desde otra perspectiva y pensar cómo todo este trabajo puede resultar en beneficio propio y de los demás cuarto incentivar la creatividad a través de la renovación este es un paso muy importante es hora de empezar a soñar despierto hacer una persona curiosa que tiene la capacidad de hacer las cosas de otra manera siempre es bueno estar abiertos a aprender algo nuevo a renovarse divertirse y disfrutar de los pasatiempos hay que tener en cuenta que enfocar la labor creativa es un trabajo que requiere tiempo concentración y disposición no basta con planearlo hay que actuar agrega sarmiento quinto estimular los sentimientos de gratitud una manera efectiva es a través de un diario de gratitud en donde se tomen notas sobre las personas cosas o circunstancias por las cuales agradecer este acto servirá para recordar los buenos momentos vividos 6 conectarse a través de la atención plena esta práctica ayuda a aprovechar al máximo cada instante de la hora permite soltar el pasado y no pensar en el futuro que son de los pensamientos que más afectan la alegría del momento se trata de sentir intensamente todo lo que se hace respirar bien masticar despacio y disfrutar el sabor de las comidas ser consciente del cuerpo y relajar los músculos hacer una cosa a la vez y prestar toda la atención a las tareas en cuestión 7 cuidar la salud es más fácil de lo que se cree con dormir un poco más ya se gesta un cambio importante sobre el bienestar del organismo salir a pasear un rato en bicicleta o llevar a cabo actividades lúdicas que diviertan ayuda a combatir el sedentarismo si este es mi comentario vean que hay personas que descansan plenamente con cuatro o cinco horas otras personas necesitamos siete u ocho horas hay personas que no duermen muy bien de noche pero de pronto se pueden desquitar y dormir de día no o hay personas que se pueden acostar muy temprano pero descansar es muy importante bueno y sobre todo combatir el sedentarismo ocho aprender sobre resiliencia todas las personas pasan por momentos felices y por momentos difíciles esta es una realidad de la vida como como decía mi amiga rocío calle de medina celi las cosas no son como uno quiere que sean sino son como son una de las mujeres más inteligentes que conocido en mi vida junto con marcela lara zavala a las dos un gran abrazo la diferencia con quienes son más fuertes es que ellos saben responder a las dos un gran abrazo la diferencia es que ellos tienen que ser asertivamente cuando los problemas vienen para desarrollar esta característica sirve anotar los aciertos escoger con sabiduría los pensamientos y apoyarse en otros no actuar en solitario ni siquiera el llanero solitario actuaba en solitario él contaba con su caballo y contaba con toro el indio creo que era toro el amigo el llanero solitario como lo fue robin de batman robin el amigo de batman nueve hay que reforzar la espiritualidad independientemente de la creencia de cada persona es importante conectarse con algo superior que represente un refugio se trata de dedicar tiempo a un momento sagrado que puede hacer simplemente estar en quietud darse tiempo para disfrutar en silencio de la naturaleza o empezar a meditar haz una pausa en tus actividades relájate y concéntrate en tu respiración por dos minutos con esto lograrás que tus pensamientos se enfoquen en lo que deseas y no te distraigan por la negatividad que puede haber en el entorno diez practicar la reciprocidad los actos felices son contagiosos así que empieza a actuar con intención sé compasivo realista y presta más atención a tu entorno para que te des cuenta cómo contribuir a través de un pensamiento intencional positivo al cabo de un par de semanas practicando a conciencia estos comportamientos las personas verán un cambio la felicidad se puede aprender y lo mejor es que no se necesita dinero ni gran sacrificio para conseguirla el secreto está en cultivarla paso a paso a través de pequeñas decisiones diarias hasta convertirlas en el hábito de ser feliz concluye la experta y directora de neora eso era todo por el día de hoy maestro ley martín voy a estar en yopal y en bogotá con mi seminario así se habla en público voy a estar en tuluá con el seminario 50 claves para enamorar a sus clientes peter drocker dijo quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia y mi amigo Jean-Claude Sudo el presidente de Aviatur dice que delegar sin capacitar es claudicar mi whatsapp 322-218-7567 a quien desea un resumen un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo lo puede pedir a mi correo electrónico conferencista germandiaz arroba hotmail.com era todo entonces por el día de hoy agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa a